Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Bienvenido. Ok, Manuel, bienvenido. Yvonne, bienvenida también. Gracias, verdad, por su puntualidad. A Rosa también. A Katherine. Salvador. Guillermo, bienvenidos. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar entonces hoy, verdad, con la sesión. Bienvenido, bienvenido. Déjenme decirles de que para este día tenemos que seguir hablando sobre lo que son las tablas dinámicas, verdad? Esta es la segunda parte de, de el consolidado de acuerdo al temario que se les provee dentro de la plataforma. ¿Sí? ¿Quiénes ya revisaron el contenido de esta clase? ¿Quiénes ya lo revisaron? ¿Quiénes ya lo revisaron? Vamos a ver. Nadia. Nadia. Buenas. No sé quién fue el que entendió. ¿Quiénes ya lo revisaron? Nadia. No sé quién fue el que entendió. ¿Quiénes ya lo revisaron? ¿Quiénes ya lo revisaron? Ok. Recuerden, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? De que este día habíamos, eh, les había comentado de que íbamos a hacer de la siguiente manera. El día de ayer íbamos a ver la teoría y un ejercicio y el día de hoy íbamos a trabajar con ejercicios que voy a realizar yo acá en la presentación y también traigo dos ejercicios que se les va a proporcionar durante lo que es la tutoría para que ustedes también los trabajen y los trabajemos juntos. Ok. Estamos. Ya vemos 13. Bueno, como lo decíamos el día de ayer, ¿verdad? O sea, las tablas dinámicas, eh, nacen y se crean desde el menú insertar o la pestaña insertar, como usted le quiera llamar. Ubicamos lo que es el grupo tablas y seleccionamos la opción tabla dinámica. Pero, ¿qué tenemos que tener? Eh, primero, antes que hacer todo este procedimiento. Veamos. ¿Qué es lo primero que debemos de tener? Nada. Pues debemos de tener lo que es la tabla a la cual vamos a aplicarle lo que es la tabla dinámica, ¿verdad? Ojo. Espero que, por favor, este, estén, se estén recordando de lo que vimos el día de ayer con respecto a lo que es las tablas dinámicas, ¿sí? Para los que no se recuerdan, ¿verdad? Las tablas dinámicas son una de las herramientas más poderosas de Excel y siempre serán de mucha utilidad al momento de analizar nuestros datos. La creación de la tabla dinámica es una tarea tan sencilla, pero es importante conocer todos los detalles de este proceso para obtener el máximo provecho, ¿sí? Cuando hablamos del máximo provecho nos estamos refiriendo a que podamos realizar diferentes consolidados o reportes, ¿verdad? Haciendo uso de dicha herramienta, ¿verdad? No sé si ustedes de una u otra manera ya revisaron, ¿verdad? O se dieron cuenta en qué momento ustedes pueden hacer uso de este tipo de tablas dinámicas en sus trabajos, por ejemplo. Vamos a realizar los siguientes ejercicios, vean por favor. Vamos a trabajar con una base de datos de productos, son bases de datos pequeñas, ¿sí? Y también una base de datos de estudiantes, ¿sí? Con lo cual nosotros vamos a revisar, ¿verdad? Algunas, algunas permutaciones en el caso de el análisis de datos que le vamos a realizar. Además de eso voy a realizar. Además de eso voy a proveer de una planilla, una plantilla, perdón, de trabajo con sus indicaciones y también otra plantilla para que ustedes realicen el trabajo en sus casas, ¿ok? Nos vamos a ir primeramente a la base de datos de productos, que es donde yo tengo la base de datos también de estudiantes, ¿sí? ¿Me confirman si ven, por favor, mi base de datos de estudiantes, de productos? Sí, se puede ver. Gracias, David. Gracias, Katerin. Gracias, Manuel. Sí, vaya. Estas bases se las voy a proporcionar al final de la, de la sesión. Buenas tardes, Leonel. Bienvenido. ¿Sí? Este enlace o mejor dicho, esta plantilla se las voy a proporcionar al finalizar lo que es la sesión para que nosotros podamos trabajar. Vaya. Solamente vamos a hacer algunos cambios acá. Por ejemplo, esto lo vamos a pasar a dólares. Unidades en existencia, unidades en pedido, nivel nuevo de pedido y si está suspendido o no. Ok, va muy bien. Tenemos acá una tabla, ¿sí? Donde tenemos el ID de producto, el nombre del producto, el proveedor, la categoría, cantidad por unidad, precio por unidad, existencia, unidades en existencia, unidades en pedido, nivel nuevo de pedido y suspendido. Muy bien. En este caso, por ejemplo, podemos ver que existe, por ejemplo, acá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a verificar rápido. Sí. Hay un nivel de existencia para un nuevo, un nuevo pedido, ¿sí? Es decir, le voy a poner un ejemplo. Digamos de que el té de armazala, que es el que estamos viendo acá, trae 10 cajas por 20 bolsas a un precio de 18 dólares se encuentran en stock todavía 39 verdad no hay unidades en pedido esto quiere decir que este no se ha hecho ningún ninguna compra de ese de ese producto en ese momento en el que se hizo el listado pero se habían pedido al proveedor que este es exotic liquid 10 unidades sí para tener un monto de 49 unidades sí eso es lo que significa es sí por ejemplo en el de cerveza es de 42 acá en el de stock aquí nos quedamos prácticamente se habían hecho un máximo de 108 en producto pero se vendieron 70 nos quedamos con 13 unidades entonces ojo con el análisis que vamos a hacer a continuación tenemos entonces que vamos a trabajar con esta tabla sí que es lo primero que vamos a hacer cuál es el primer paso recuérdense que el día de hoy le voy a pedir de favor que activen sus micrófonos para que tengamos una fluidez una amplia fluidez de participación así que por favor le voy a pedir que me colaboren con la participando en las en las diversas en los diversos procedimientos y si hay alguna duda no hay ningún problema verdad lo podemos ir despejando muy bien vamos a comenzar con esta base de productos primero cuál es el primer paso que vamos a realizar veamos seleccionar toda la tabla muy bien seleccionar toda la tabla esa es una de las una de las formas verdad pero si se recuerdan también el día de ayer hacía mención en que podíamos hacerlo también basado en solamente seleccionar un campo de toda la tabla pero es válido ese conseguimiento vamos entonces al segundo paso a qué menú nos tenemos que elegir insertar muy bien vamos al menú insertar y debemos ubicar el qué grupo de herramientas debemos ubicar donde son las tablas muy bien donde están las tablas y luego el siguiente paso sería dar clic en tablas dinámicas recomendadas muy bien vamos a darle clic ahí ok si ustedes se fijan excel ya toma toda la tabla como mi base si como mi tabla base ok entonces esos son los pasos para crear mi tabla dinámica ahorita solo voy a dejarla indicada vamos a darle tabla en blanco ok si tabla en blanco muy bien ahora que estamos ahí debemos de verificar por ejemplo si yo necesito oígalo bien lo vamos a hacer en una en una en una nueva hoja si yo necesito obtener los productos que cada proveedor me vende si eso es lo que yo quiero ahorita y quiero saber cuántas unidades tenemos en stock esta es la orden de mi jefe esto es lo que mi jefe me ha pedido a mí que le realice veamos que 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 es lo que debo de hacer en este caso señor si que debo de hacer en este caso producto de cada proveedor que me vende o sea yo quiero ver el proveedor los productos y cuántos tengo en stock eso es lo primero que mi jefe me ha pedido como primer reporte veamos qué es lo que debemos de hacer escucho escucho opciones veamos veamos no hay nada tiene que seleccionar primero proveedores y productos vaya vamos a hacer lo que dice el compañero proveedor y luego productos decía verdad nombre del producto ok y ahora las unidades las unidades en existencia muy bien ok será eso lo que necesitamos revisemos le vamos a poner tablina 1 que es de lista de productos ok si revisamos verdad nos dice de que tenemos de la cooperativa de queso en la cabra tenemos estos dos productos el queso cabrales y el manchego la pastora veamos donde estamos cooperativa aquí están aquí están vean son de tipo lácteos y son esos dos productos muy bien además dice que tenemos 22 y 86 en existencia pues sí entonces sí está correcto esto verdad el total el total de la cooperativa de quesos las cabras todavía tenemos 108 productos muy bien excelente de exotic liquid ellos nos venden tres productos y en stock solamente tenemos 69 de grandma kelly homestead tenemos tres también pero de ahí tenemos 141 productos ok muy bien pero eso solamente lo he hecho moviéndolo verdad como les decía de de un de un este colocándolos como por filas qué tal si cambio yo proveedor a columnas se me hace muy grande la tabla ya se fijaron sí pero se me hace como más clara no sé si si ustedes me entenderán o si hacemos cambio proveedor lo dejo en el lugar donde era y nombre de producto acá y se me hace todavía mucho más largo verdad porque son muchos los productos sí entonces de qué manera ustedes consideran de que se ve mejor mi reporte voy a tener que guardar esto desde mi punto de vista depende qué es lo que se quiera mostrar porque si es un informe para el imprimido tendría que hacer así como está ahorita si es nada más para un análisis puede ir con los proveedores como como columna porque nada más es para tomar un análisis muy bien verdad excelente ok voy a tener que hacer un cambio por acá para activar ok muy bien como dice el compañero verdad Carlos creo si no me equivoco verdad este gracias acá va a depender como dice el compañero de el análisis que nosotros le querramos dar verdad imagínense ahorita en primera instancia a mí a mi parecer este esta tabla se vería mejor como los proveedores son menos son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho proveedores yo puedo mandar proveedor a columnas si y usted me dice si profe pero son muchos los productos correcto eso no hay ningún problema pero nosotros tenemos como por decirlo así un ajuste un ajuste verdad de los diferentes productos que se tienen catorce 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 si ok acá ya tengo yo mi mi tabla si vean entonces en este caso yo sé de que Algas Combo eh verdad nos la vende Mayumis y ellos solamente nos tienen veinticuatro unidades si ojo con eso verdad en el caso de Mezclas segundo veo cero por ahí de que será New Orleans Cajón ah aquí dice que tenemos cero en existe ah ya 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 me acordé ok muy bien entonces como les digo esto también va a depender de verdad como decía el compañero en qué forma queremos ver nosotros nuestro nuestro reporte si no sé si en este caso así como lo he dejado les parece correcto o o no quisiera escuchar algunas de sus opiniones estoy cumpliendo con esto que me han pedido ajá leonel es mejor que como estaba al principio veamos veamos así se les parece más ordenado así Rosa y leonel ok qué dicen los demás ok tal vez lo único que podría hacer es dejar no sé cómo se vería los proveedores arriba de el nombre del producto arriba de y el nombre no esto ya está dado creo no solo mueve el orden ahí en las filas a este dice usted ajá sí estaría bien nada más es una cuestión de forma qué proveedor me vende y qué tipo de producto me vende ok muy bien los demás que dicen hay 15 personas más 14 perdón si quitamos a Carlos ajá qué dicen los demás pero la pregunta se cumple lo que lo que me han pedido si se cumple ok vaya muy bien vamos con el segundo sí veamos acá hay una pregunta gracias Catherine incorrecto vaya necesitamos los proveedores de los productos que están en estado suspendido como falso sí veamos revisemos qué me están pidiendo quieren los proveedores de todos los productos que están en estado uy suspendido era perdón suspendido pero con la etiqueta falso ok cómo vamos a hacer eso a ver primer paso seleccionamos la tabla o damos clic en cualquier celda verdad cuál es el siguiente paso insertar ok insertar tablas tabla dinámica muy bien excelente Rosa y ahora nos vamos a ir a tabla dinámica recomendadas aquí podemos escoger alguna verdad sí podemos dar una recomendación de acuerdo a la última que se hizo correcto este es como la que se hizo pero con con unidades en existencia por el proveedor ahora bien habrá alguna que cumple en este momento con lo que se me está pidiendo no veo ninguna entonces le vamos a dar tabla dinámica en blanco sí ok le vamos a poner tab dina 0 2 ok entonces qué es lo que me piden en los proveedores de los productos todos los productos donde estén suspendidos o sea que esto esté habilitado verdad entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que seleccionar entonces primero a ver qué es lo que debemos de seleccionar primero casi idéntica a la anterior proveedor producto serían los primeros ok nombre del producto y proveedor ajá viceversa salud entonces vamos a seleccionar suspendido suspendido tendría que ir a columna le damos y seleccione tendría que ser existencia pero tendría que ser por la parte de contar unidades en existencia ajá muy bien será será esto lo que nos están pidiendo proveedores de los productos que están en estado suspendido como falso por ejemplo qué dicen los demás bueno que que prácticamente sólo menciona que los proveedores independientemente cual sea no tendría que ir producto o sea si sólo es proveedores de los productos ok dice rosa sí sólo hay que sólo hay sólo que hay informar información adicional dice ajá muy bien ajá vaya dice en el caso de suspendido verdad este en el caso de suspendido se definitivamente tendría que ir en columna o cómo lo ven ustedes lo pueden pasar a valores agarrarlo eso y pero tendría que quitar la parte del producto si nada más necesitamos conocer qué proveedores están en el estatus y quitar las unidades estamos las unidades así pero tendría que ser no porque no se le dé el estado ok vamos a regresar por ahí tendría que quedar ajá siempre tendría que estar la parte del estado arriba en columna este ahí y puede pasar cualquiera de las de las líneas que tengan cantidades no sé lo que usted quiera pero en lugar de darle así tendría que quedar entiendo vamos a ver solo que lo dejo con productos no con proveedores no sé por qué o eso ah no esos son los proveedores no ese está bien no pero sin producto sin producto ok entonces veamos dice que hay 17 productos en el área de falso y 3 productos en el área de verdadero veamos la tabla 1 2 3 verdad correcto entonces hay 3 productos que se encuentran suspendidos y que por ende por ejemplo este no tiene productos en existencia pero este el el güey Mishikove si tiene 29 y también el cordero Alice Spring tampoco tienen existencia entonces solamente tenemos un producto que tiene 29 en existencia pero que ya no debería de estar a la venta o sea el estatus de suspendido es si se está está a la venta o no está a la venta ok entonces de acuerdo a lo que se pidió esto cumple con lo que se me pide si verdad solo hay una cuestión por ahí que hay que aclarar como lo decía la compañera rosa que en este caso no podemos filtrar o solo sal falso o solo verdadero en el caso de suspendido no me recuerdo bien si podemos ocupar en el subtotal el producto y ponerlo no no lo no lo cambia no lo cambia si para tomar solamente los que sean verdaderos en este caso verdad y lo que queremos ver es que de los proveedores New Orleans Cancun Delights quiero ver Pavola Pavoba y Tokio Traders son de las tres proveedores que tenemos un producto que ya nos está vendiendo y que ya no lo vamos a vender por X o Y circunstancias si se entendió esto de acá si se ha entendido vamos a hacer un último una última tabla dinámica con las existencias ok sería veamos lo voy a hacer lo voy a hacer acá acertamos tabla veamos si la tenemos aquí a la mano suma de unidades en existencia por categoría a este es este lo voy a tomar de aquí de una sola vez pero lo vamos a explicar le vamos a dar clic en aceptar y esta sería la tab dina 03 ok que es lo que tenemos acá tenemos la categoría y el nombre del producto si pero la categoría como está por debajo al darle clic a este signo más se nos abren los productos vean si por eso es que se encuentra por debajo si lo hiciésemos al revés se nos haría una gran lista y ahora la suma de productos tenemos 17 y el té de dharma sala hacen un total de 56 si además de eso se podría agregar aquí para probar un poco lo del promedio si esto más que todo sería para saber un estimado de de las ventas perdón de la existencia en promedio en un determinado tiempo por ejemplo aquí dice de que para las bebidas obviamente si es el mismo número verdad si es el mismo número que ustedes están viendo acá realmente no es el que nos interesa me interesa esto si que de acuerdo a esto las bebidas verdad tenemos un promedio de existencia de 28 hay una cuestión que quisiera que lo tomaran muy en cuenta cuando trabajamos con las columnas si en este caso este valor estos valores que están acá se han agrupado basado en esto posiblemente cuando ustedes lo arrastren las primeras veces que lo hagan en blanco no no les va a aparecer esto pero si tienen categoría y luego producto les puede aparecer este valor de forma automática si y estas son las etiquetas al final de las que aparecen en la parte superior si entonces la tercera sería sumar las unidades en existencias por categoría si no sé si hasta acá tienen alguna duda si les voy a pasar en este momento por medio de de zoom verdad por medio de la sala de chat de zoom el archivo de excel con el que yo estoy trabajando permítanme un segundo ok y les voy a proveer la base con la que vamos a trabajar ahorita si permítanme un segundo descarguenla por favor oh permítanme ok descarguen el archivo y ábranlo por favor y me confirman el que ya lo hayan descargado ok muy bien ubíquense por favor en base de datos de estudiantes lo he mandado a través del chat no lo han recibido no en el chat de zoom ok como como no ahorita lo acabo de enviar también revisen por favor me confirman ok ok me confirman si ya lo descargaron gracias Manuel ok 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 me confirman ahí los demás si ya lo descargaron por favor ya está descargado ok gracias carlos salvador vaya vaya muy bien vamos a trabajar entonces con este esta base que no son muchos tampoco verdad son 30 estudiantes ok gracias bien vean lo que vamos a hacer por favor y espero que vayan haciendo ustedes lo mismo verdad para que lo vayan practicando muy bien muy bien necesito verdad que hagamos una tabla dinámica revisando la más la más sencilla ahorita sería la cantidad de personas del sexo hombre y del sexo mujer aquí está como al revés verdad donde m es mujer y h es hombre entonces queremos ver primero las cantidades que hay entonces seleccionamos la tabla insertar y tabla dinámica si y bueno por acá me aparecería una de la suma de turno por sexo pero no necesito una suma verdad ok entonces lo vamos a hacer en blanco si vamos a ver acá vamos a activar el sexo y vamos a contar verdad cuántas personas hay de cada sexo esta es como la más fácil si tomamos el valor de sexo y nosotros podemos ocupar indistintamente indistinta de distintas veces perdón lo que sería eh algunas etiquetas por ejemplo imagínense aquí estoy ocupando sexo para filas pero también lo estoy ocupando eh sexo verdad para eh lo que sería en este caso el contar si cuántos hombres hay hay 16 perdón eh mujeres y cuántos hombres hay 14 si muy bien esta sería la de estudiantes verdad si ok vamos a ver necesito vamos a ver háganlo ustedes por favor el que les voy a dar a continuación lo voy a escribir acá vamos a ver el primero fue dijimos eh cantidad por sexo este fue el primero ok vamos a hacer el segundo el número dos sería agrupar por apellido paterno sí y mostrar la lista según lugar de nacimiento vamos a ver qué es lo que logramos obtener acá muy bien bueno entonces veamos el primero ya lo hicimos ahora vamos con el segundo dice agrupar por apellido paterno luego mostrar la lista según lugar de nacimiento veamos cómo se haría eso yo lo que necesito es que se agrupe el apellido paterno sí obviamente aquí el la idea es agrupar por nombre tengo a costa castellanos Itzel Rocío y a costa Rendón Corina por ejemplo entonces voy a ocupar apellido paterno apellido materno y nombre y por último el lugar de nacimiento quiero que trabajen esto en los siguientes dos minutos y necesito capturas en el chat de de Zoom ¿sí? hagámoslo por favor voy a estar pendiente dos minutos ustedes ya tienen la base ahora realicémoslo si hay dudas pregunte ¿verdad? 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 me voy a adelantar por acá ok 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 Veamos quién ya lo hizo. Veamos. Alguien que ya tenga. Desarrollado el ejercicio. Veamos, Ivonne. Puede compartir una captura. Dele control alt. Print screen. Y luego le da control V. Acá en. En cómo se llama. En el zoom. Sí. Yo le voy a compartir ahorita. Los ejercicios del anterior. Para que ustedes lo vean. Control alt. Print screen. Y luego. Le dan pegar. Verifican si se puede. O no. Solo que estoy conectada de mi teléfono. Y el ejercicio lo hice en la computadora. Ah, entonces podría compartirlo por el grupo de WhatsApp. Ok. 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 No. No ilей ger immediately. Ya. No. Ya. No. Ok, toma la foto a la pantalla, no tenga pena. Ok, en lo que tal vez nos hace el favor ahí la compañera de compartir. No sé si alguien más, ¿Verdad? ¿Ya lo terminó? Ok, entonces, para realizar esto, en esta hoja, ¿Verdad? Voy a hacer uno, espero no sea el de la compañera. Vamos a llamar a los tres, al nombre completo, al apellido, paterno, al materno y al nombre, ¿Sí? Ok, ahora en este caso vamos a llamar también al lugar de nacimiento, pero en lugar de nacimiento lo vamos a poner acá donde dice en valores, ¿Verdad? Y vamos a revisar por acá. Ajá, aquí lo puso por apellido, ¿Verdad, Ivón? Lo puso por apellido y luego por los, por el lugar de nacimiento, ¿Verdad? Ok, creo que lo hizo como de esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vamos a quitar acá. Así. Ok. Muy bien. Pero entonces aquí debemos de contar, ¿Verdad? Que tenemos una costa en el Distrito Federal y una costa en Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, como es el apellido paterno al que estamos intentando ahorita crearle la tabla, ¿Verdad? Esto nos debería de quedar como se nos muestra a continuación. No sé si, eh, permítame, voy a ver el Paint para mandarles esta captura. Y este poder solas, eh, colocar ahí. Vaya, la captura más o menos quedaría como este que les estoy mandando a continuación. ¿Sí? No, 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 Ivón, tranquila. Aquí no es de decir que está malo y todo eso, ¿Verdad? No, 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 no se preocupe. Ahorita lo que debemos de ver es que en la captura que usted nos ha enviado, ¿Sí? Le hace falta, eh, replicar algo, ¿Eh? Usted ha puesto así como lo tengo yo en este momento. Y está bien, ¿Sí? Pero como la intención de, de mi hoja es mostrar como por decirlo así, la cantidad según el lugar de nacimiento. nacimiento. Entonces, Acosta es de Ciudad de Efe, eh, Distrito Federal. Y tenemos uno que sí, que tiene el mismo apellido Acosta que de México. Haciendo un total de dos personas con el mismo apellido. Y eso lo podemos ver acá, ¿Verdad? Pero del apellido paterno. Así que lo que le hace falta a su hoja, eh, Ivón, es volver a arrastrar apellido paterno, pero para valores. Hágalo, por favor, y le van a aparecer estos números. ¿Sí? Revise, por favor. Veamos a alguien, Yesenia. Ah, vaya, Yesenia, solamente que en el caso del que usted mandó, usted agregó, eh, quita la etiqueta de, este, de sexo. Permítame, quiero ver si no me equivoqué yo. No, es que el de sexo era el, era el primero, eh, Yesenia. Solo quítenlo. Solo quita la etiqueta de masculino y femenino y ya estuvo. Y ya lo tiene hecho. ¿Sí? Vale, esto fue lo que hicimos el día de hoy en el, con los archivos. Se los voy a compartir acá. En, ¿Cómo se llama? En lo que es el chat de. De Zoom, pero también se los voy a compartir en el chat de, eh, de WhatsApp. ¿Ok? Sí, eso es lo que se hizo el día de hoy. Vale, muy bien. Para que ustedes, este, se queden trabajando, chicos. Se los voy a guardar en el escritorio, clases, indicaciones. Para que ustedes se queden trabajando, ¿Verdad? Eh, con, eh, los archivos de Excel. Les voy a mostrar una plantilla. Les voy a mostrar la plantilla dos. Porque acabo de cerrar la plantilla uno. No, perdonen. Este, para que ustedes puedan ver cómo se realizan los ejercicios. Que yo les voy a proveer ahorita. ¿Verdad? Acá está. Sí. Por ejemplo, tenemos esta plantilla. Acá están las instrucciones. Vean, por favor. Eh, me confirman si ven mi, mi hoja de cálculo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí se ve? Ok. Aquí tengo que estoy compartiendo la hoja. Entonces, deben de seguir las indicaciones que aparecen acá. Para ir agregando clientes. ¿Verdad? Tipo de trabajo. Los trabajos. ¿Sí? Cuando ustedes se vayan agregando acá. Se va a agregar esta pestañita. Estado de trabajo. Y en estado de cobranza. Ustedes, como esta es una hoja de. De tabla dinámica. Perdón. Ustedes se vienen a analizar tabla dinámica. Y aquí le dan actualizar. A este botoncito. Vean. En analizar tabla dinámica. Para que. Los datos que ustedes vayan ingresando. En estas. Tres tablas. O en estas tres hojas. Se vean reflejadas acá. ¿Sí? Ese es el primero. ¿Ok? Se lo voy a compartir. ¿Verdad? Para que lo puedan. Eh. Trabajar. Y el segundo. Voy a abrir así rapidito. Es este. Este. Es igual. Ustedes hacen el registro. De una venta. ¿Verdad? Van agregando estos valores. Esto, esto y esto. Esto. Eh. No lo van a hacer ustedes. Ustedes ponen por ejemplo. Veintitrés. Del. 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 Del 2022. Automáticamente. Esto se genera solo. Solo van a poner estos datos. Ustedes. ¿Ven? Luego en ventas diarias. Esto también. Le dan un clic acá. Analizar tabla dinámica. Actualizar. Ventas semanales. Le dan lo mismo. O le pueden dar actualizar todo. De una sola vez. ¿Sí? Entonces. Al final. Ustedes van a tener una tabla llena. Eh. Recomendación para los dos ejercicios. Rellenar con al menos cinco. Eh. Perdón. Con al menos diez. Eh. Registros. ¿Sí? Esto se lo voy a pasar. Por favor. Lean las indicaciones. ¿Verdad? Que ahí les aparece. Habla de. Eh. Plantía de trabajo uno. Y plantía de trabajo dos. Ok. No sé si haya alguna pregunta. Alguna duda. ¿Verdad? Si no nos vamos a quedar hasta ahí. Y esperaría su retroalimentación. Eh. Y sus ejercicios ya finalizados. Por lo menos diez registros. En cada tabla. ¿Ok? Y al finalizar recuerden. Actualizarlo. Ok. Salvador. No se preocupe. Así es que. Si no hay más. Nos quedamos hasta acá. Pasen feliz tarde. Y nos veríamos el día de mañana. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Amigos. Amigos.